Didier Rodríguez, defensor regional del Magdalena Medio, se pronunció sobre los hechos que se han presentado en el corregimiento El Llanito. Señaló que ha estado en comunicación con las partes involucradas, especialmente con las autoridades. Frente a los hechos que se han presentado en las últimas horas en El Llanito, nosotros como Defensoría hemos establecido comunicación el día de hoy con funcionarios de Ecopetrol que han estado al frente de esa situación para hacer dos recomendaciones puntuales. La primera de ellas, que ese tipo de situaciones, pues antes de acudir de pronto al uso de la fuerza a través del ESMAD o de la policía, pues la recomendación es que se agoten todos los canales de diálogo entre la empresa, los propietarios del predio y la comunidad que se encuentra allí en ese sector. Desde luego que esos escenarios de diálogo puedan ser acompañados por parte de la Defensoría del Pueblo. Nosotros como Defensoría haremos una comisión integrada por unos funcionarios de la Defensoría que van a estar allá en El Llanito dialogando y escuchando a esta población que se encuentra allí. El funcionario espera que con el diálogo se llegue a una solución en este sector rural de la ciudad con el fin de que no se sigan presentando más actos de violencia que afecten tanto a la población civil como a los uniformados y a la infraestructura de empresas del lugar.